Pistones de lo orgulloso de un malvado Por mis espías de este amor que va Memorias vi del tiempo y de las espacias Narices frías de la noche atrás Besos por celular Las boñas de este amor Vive en el amor de lo que fui Pantalla de la muerte legal Te llevas de un nuevo espaguetino Ciclope de cristal De buena ambición Ciclope de cristal 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 Besos por celular Memora ambición Ciclope de cristal Revolta, Padre, que te dejas enfrentar Solo habrá de entender Que ayer no estoy Que hoy estoy Que no soy andor de lo que fui